Voy buscando un cariño, un amor que sea sincero Que me sepa comprender, que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Que siga la fiesta con Caribe Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este Pasito Tum Tum Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir yo en ese carbuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya me voy Internacional Caribe Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí Quiero ver Quiero ver Tus lindos ojos Una lágrima Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre Tu corazón Tu corazón Você lo harás de mí Tú le puedes ver Coreano Te lo haces Gracias por ver el video.